Oración de la mañana de hoy, viernes 18 de octubre del 2024. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, gracias por esta hermosa mañana, en la cual me permites despertar y abrir los ojos desde tu maravillosa creación. Hoy, una vez más, tengo el privilegio de descubrirte en todo lo que me rodea, desde el susurro del viento hasta el cálido brido del sol que ilumina mi rostro. Cada amanecer es un reflejo de tu infinita bondad, y en esta nueva oportunidad de vivir, mi corazón se llena de alegría, porque sé que tú me acompañas fielmente. Tú permaneces fiel a tus promesas y tus palabras, Señor. Son el aliento que me impulsa a seguir adelante con valentía y determinación. Gracias, Dios mío, por el don de la vida que me regalas en este día. Quiero aprovecharlo plenamente, usando cada minuto para hacer el bien a mis hermanos, para ser instrumento de tu paz y de tu amor. Toma mis manos, Señor, para que estén siempre listas para atenderse a quienes necesitan tu consuelo y tu protección. Toma mis pies para que me guíen hacia aquellos que han perdido el rumbo, para que puedan acompañarlos en sus caminadas. Gracias, Señor, por la belleza que me permites contemplar en este día. Al ver el cielo sur, en la inmensidad del horizonte, siento tu grandeza reflejada en la creación. En los vivos colores del amanecer encuentro la paz que mi alma necesita para comenzar este día con tu bendición. Señor, alabado y adorado seas por siempre, Señor, no permitas que me aparte de tus caminos, ni que me desvíe del desánimo. Señor, dame una fe firme, una fe que me permita confiar en ti en todo momento, incluso cuando el camino sea incierto o cuando me falten fuerzas. Quiero apoyarme en tu poder y en tu gracia, que sé que nunca me abandonan. A ti acudo buscando tu amor inagotable, que siempre siga tus pasos, confiando plenamente en tu guía. Señor, lléname de ti, consuélame y fortalece mi corazón, para que lleno de vida pueda enfrentar cada reto con alegría y esperanza. Te pido, Señor, que disipen las tinieblas que a veces empañan mi vista, esas que me impiden ver con claridad el camino que debo seguir. Dame la sabiduría, para discernir tu voluntad, y la claridad, para saber qué hacer con mi vida. No permitas que la confusión reine en mi corazón, y dame la gracia de escuchar tu voz en medio de la tormenta. Que tu bendición me acompañe y me impulse a salir adelante, siempre confiando en que tú me guíes. Gracias, Señor, por toda la manifestación de bondad que tienes para mí. Que cada día renuevas tu misericordia, y me llenas de bendiciones. Enséñame a serte fiel, a valorar, a valorar la vida que con tanto amor me regalas, y a vivir con el corazón agradecido, por todas las obras en mi vida. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Contigo voy virgen pura, y en tu poder voy confiada, pues yendo de tu mano amparada, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no partes, ven con nosotros a todas partes, y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera madre, cúbrenos con tu bendito manto, y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por orar con nosotros, no olvides suscribirte, bendíceme con un like por favor para que más personas lo vean. Dios te bendiga infinitamente, bendecido día para todos. Amén.